¡Combia! ¡Y de la buena! ¡Y la forma! ¡La forma! Porque llegó la gana de pasión Con marito y su beso Júgase con mi vida, júgase con mis sueños Y ahora te vas Te has marchado de mi lado Pero de mis besos no te olvidarás Te has currado de mi vida Sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Eso, eso, eso Y eso es La banda de pasión Con marito ¡Vale! Y lo baila Santiago Es un funeral Sabor, sabor Baile con bien Ya te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Si me sale con que quieres caminar bajo el sol Dejáme de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Si me sale con que quieres caminar bajo el sol Dejáme de joder, tómatela de acá Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, en las noches que sabes de ya de acá Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, en las noches que sabes de ya de acá Y ahora los pibes lo bailan con una banda de pasión Con Marito, pero con palmas, las palmas, las palmas Toma